Creo que ya tomé demasiado. Una copita más. Así podemos brindar. ¿Y por qué vamos a brindar? Por el lago. Un lago tan maravilloso como la lámpara de Aladino. Hacer realidad los mejores deseos. Por el genio del lago. ¿Va a ordenar algo más, señor? Sí. Una habitación. Dos. Dos, por favor. Dos habitaciones. ¿Qué dijiste, terminada? Una habitación para la señorita y otra habitación para mí. ¿Cómo te digo, Celeste? Cierto que tú quieres a Amanda y yo también la quiero mucho, pero hay que admitirlo, está cada vez más loca. ¿Tú crees, tía? Ay, por favor. Ha dicho todas las cosas incoherentes que dijo hoy. Te digo que está peor que Teresa y eso es mucho decir. Señoras, buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. Ay, Juan Ignacio, necesito hablar con usted. Voy a subir a darle un beso a mi esposa y luego bajo. Muy bien, lo espero. ¿Te das cuenta, tía? Sube a darle un beso a su esposa y baja. Y yo sin saber dónde está mi marido. No espero más, Cora. Ya mismo me voy a buscar a Clara. Pero ¿para qué va a ir hasta allá? Seguro que Amanda está enferma y la señora se ha quedado a acompañarla. Y bueno, con más razón todavía. Si está enferma, esa vieja necesitará atención médica. Pero es que no puede ir así tan nervioso, doctor. Mejor siéntese. Siéntese que yo le preparo un té con unas gotitas de coñac. Pero no quiero gotitas de coñac. ¿Qué quiere que maneje borracho, Cora? No quiere... Pero es que le va a hacer muy bien ese té con las gotitas. Te dije que no quiero, Cora. ¿Me escuchó? Pero es que las gotitas son muy digestivas, doctor. ¡Al cuerno con las gotitas! Si son tan digestivas, ¿por qué no se las toma usted, Cora? ¡Vos, atiéndeme, que soy yo! ¡Atiéndeme, vieja loca! ¡Hora! ¡Corita! Vengo a buscar un sabroso cafecito hecho de sus hermosas manitos. Va a tener que hacérselo usted. No, no, no es lo mismo. Sus hermosas manitos... Mis hermosas manitos se van conmigo. Y si preguntan por mí, dígales que salí. Muy bien, así, ve, así, muy bien. A ver... Muy bien, así, Enriqueta, suave, dulce. Controlada. Ay, 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 así debería ser la vida. ¿Sabe una cosa, Enriqueta? En un tiempo, así era la vida en esta casa. Suave, controlada. Había mano firme. Sí. La mano firme de papito. La mansión Visconti estaba controlada por los Visconti. Como debería ser. Hasta que llegó esa bastarda. Esa serpiente. Esa casa Fortunas. Pero ella se le va a cortar todo. Le va a terminar pronto. Porque yo aprendí de papá. Tengo mano firme, dura. Como papito me enseñó. Hay que ser dura para defender lo suyo. Dura. ¿Sabe una cosa, Enriqueta? Todo va a volver a ser como antes. La vida seguirá siendo en esta casa dulce, suave, firme. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Me va a romper la peluca. No, disculpe, señora. Yo no... ¿Usted qué? ¿Usted nada? Es una bruta, una inservible. Una inútil basura. ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? No sé. Así, extraño. Como si ahora existiera nada alrededor. ¿Algo así? Porque no existe nada de alrededor. Al menos para mí. Pero existe. No esta noche. No aquí. Pero existirá. No en mi corazón. Ya están las habitaciones, señor. Gracias. ¿Cómo que le dio orden de no atender el teléfono? Sí. La rubita me dijo que lo dejará sonar y sonar y sonar. Además hice todo lo que me ordenó. La sopita, el pollito. Ay, el té. El té me salió riquísimo. ¿Dónde está ella, señora? ¿Quién? Pero, ¿cómo quién? Mi esposa, Clara. ¿Dónde está? Pues si no lo sabe usted, que es el marido. Pero, de que yo mismo voy a atender. Pero si no, sonó el teléfono. ¿Cómo es posible que llegue esa...? ¿Dónde está Clara? ¿Dónde está Clara? ¡Ay, déjate de mí! ¡Déjalo! Toma. Esta es la llave de tu habitación. Es la de enfrente. Es la llave de tu habitación. Toma. 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 Gracias por ver el video Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo